Hola, ¿cómo están? Buen día, servicios de TUDN. Pues preguntarle ahora a Ana, ya llegando a Colombia, ya que están allá, que pudieron y vimos el recibimiento que tuvieron en el aeropuerto, pues ¿cómo se sienten ya con este golpe de realidad de que están en el mundial, de que tienen que estar metidas? Y bueno, ¿qué tanto pueden ayudar estos rivales de cara al mundial, que tienen el 31 de agosto, este primer debut? Y a Ana, pues ¿cómo se siente de estar ya participando ya en vísperas de este mundial? Viendo también cómo han llegado las otras selecciones y la competencia que puede haber en un mundial que siempre también es una vitrina para grandes estrellas. Bueno, creo que la primera era para mí. Bueno, estar ya en tierra mundialista nos hace comprometernos todavía más con los objetivos que tenemos y los partidos que vamos a tener en los siguientes días nos van a ayudar mucho para poder terminar de afinar los puntos finos que necesitamos para nuestro primer encuentro contra Camerún. Y bueno, creo que para la segunda pregunta, pues estamos listas, contentas, tenemos una revancha aquí. Y pues bueno, creo que estamos preparadas para el siguiente paso que viene. Perfecto, continuamos con Michelle Rosa de Aguatil Femení, por favor. Hola, muy buenos días a todos. Y bueno, vamos a irnos a vernos al clima de aquí, al entorno que vamos a tener. Sabemos que va a ser por el grupo que tenemos. Vamos a tener gente en los estadios que va a estar apoyando a las locales. Eso lo hemos trabajado mucho y, bueno, en cuanto a cómo ha sido la preparación desde que estamos en México ahora y cómo veo al equipo, bueno, hemos estado trabajando en detalles de orden táctico, tanto ofensiva como defensivamente, seguir potenciando las sociedades que podemos tener dentro del campo con las diferentes jugadoras, porque cada jugadora nos da una herramienta distinta durante el partido, entonces es ir afinando, complementando estas sociedades y, bueno, creo que en la parte anímica el equipo está motivadísimo, cada vez estamos con más ganas de que sea el debut, entonces, bueno, estamos trabajando a tope para llegar al 100 a ese primer partido. Continuamos con Fernanda Rosales de High Sports, por favor. Hola, muy buenos días. Fernanda Rosales de High Sports. Para Ana Galindo, hemos visto a lo largo de diversas competencias femeniles que ha crecido mucho el fútbol femenil en otros países. Actualmente en este mundial, ¿cuál sería el principal reto? Bueno, creo que lo mencionas muy bien. El fútbol femenil ha ido creciendo exponencialmente en los últimos años y en los diferentes países, ¿no? Y nosotros somos un país más que también ha crecido mucho en estos meses, en estos años, pues el principal reto es seguir confirmando el trabajo que llevamos hasta ahora, seguir confirmando que somos un equipo que le puede competir de tú a tú al que nos pongan enfrente. Gracias. Continuamos con Orlando Castelán, por favor. Gracias, Marisol. Muy buen día para todos. Buen día para Ana Galindo y para Orlando Castelán, de Servicio Informativo Deportes. Una pregunta, si me lo permite, para cada uno. Empiezo con la jugadora. ¿Qué tan importante es para ustedes este mundial sub-20 femenil, tú representando a la selección mexicana? ¿Qué tanto potencial les puede dar a ustedes a México, darles ese plus para poder seguir escalando peldaños ante las grandes potencias? ¿Qué tan importante es para ti en este torneo? Y para Ana, ¿cómo viene este grupo de jovencitas? Vemos que ya la selección mayor va dando pasos importantes, pero tú cómo ves estas jovencitas que tienes a tu cargo para este mundial sub-20, si pueden dar la, vamos a decir así, la campanada de hacer un buen torneo y poner a México en los primeros planos, y si hay equipo para poder hacerlo en este mundial sub-20. Bueno, esta competencia para nosotras es muy importante. Es algo que todas anhelamos, jugar un mundial. Creo que vamos a enfrentarnos contra grandes rivales, y yo creo que esta competencia nos sirve muchísimo para que otros equipos de otros lados nos vean jugar. Y bueno, creo que en cuanto al equipo que tenemos en este, o sea, la generación que ha venido trabajando ya un proceso largo, ha sido una generación que ha ido dando buenos resultados, ha dado pasos firmes durante su preparación, desde cómo obtuvimos el boleto para llegar aquí con el campeonato de CONCACAF, y cómo fue la preparación contra grandes rivales, creo que fueron muestras importantes de para qué está este equipo. Hemos trabajado mucho, con mucho detalle, todos los aspectos que hemos identificado que había que fortalecer, nuestro tema ofensivo, defensivo, táctica fija, hemos trabajado mucho, y creo que es un equipo que está para competir y sí, poner a México en los primeros lugares. Gracias. Continuamos con Betsy Hernández, de Once Diario, por favor. Un gusto saludarlas, Betsy Hernández, para Once Diario, pues como bien se ha comentado, el fútbol femenil ha tenido un muy buen crecimiento en los últimos años, afortunadamente, pero qué decirle de repente a todas esas aficiones que hay en México, a todos los mexicanos, para que también se sumen y apoyen a la selección Zumpet Zupainter, porque me imagino que a lo mejor al ser una subcategoría, no todo el mundo está tan metido en el tema. ¿Qué decirles a todos ellos? ¿Quieres contestar? Bueno, yo creo que la afición de México es muy importante para nosotros. El estarnos apoyando, yo creo que nos alienta bastante a nosotras, tener ese apoyo, y pues espero tener el apoyo de todo México. Y bueno, creo que para la gente que no está tan conectada con esta categoría, yo invitaría a que nos den una oportunidad de mostrarles lo mucho que nos importa a nuestra afición de todo lo que queremos generar para ellos, darles alegrías y que sepan que este equipo va a pelear por todo hasta el final y se van a sentir orgullosos. Perfecto. Y seguimos con... Emiliano Gómez de Balón y Piel, por favor. Bueno, en estos partidos de preparación creo que es importante que todas sientan que es ya estar pisando tierras mundialistas, entonces sí tenemos preparadas rotaciones para preparar de la mejor manera nuestro primer partido. Es importante equilibrar las cargas porque se viene una competencia muy fuerte que va a exigir que las 21 jugadoras que vienen a competir estén listas para participar. Perfecto. Y cerramos con una última pregunta de Orlando Castellón, por favor. Gracias, Marisol. Otra vez Ana, Orlando Castellón, servicio automático en deportes. Ana, ¿qué han visto de este equipo de Camerún? ¿Cómo lo van a enfrentar? Porque a veces los equipos africanos, tanto en hombres o como con mujeres, de repente son algo fuertes y con qué mentalidad vienen. Y también para la Ana, jugadora, ¿cómo jugarles a estos equipos africanos? Porque son fuertes el grupo en el que están ustedes, que están con las afortunes, que están con el equipo de Australia, que también son equipos complicados. ¿Cómo jugarle a este equipo africano? Gracias. ¿Quieres contestar primero? Sí. Yo creo que para jugar estos partidos, primero los de preparación, yo creo que nos va a servir bastante para saber lo que nos vamos a enfrentar contra Camerún. Y yo creo que más que nada es estar ordenadas, no perder la calma y estar juntas en todo momento. Sí, creo que la parte principal será imponer nuestras condiciones dentro del terreno de juego. Si nos metemos a un duelo de fuerza con estos equipos, puede que no salgamos tan beneficiadas, pero por eso la parte principal es que se juegue con nuestras condiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!